A Jaula le gusta mucho estudiar, pero ha tenido que ponerse a trabajar. Las escuelas están cerradas desde hace más de un año por la pandemia. Es refugiada con pocos recursos y tiene que compartir un teléfono móvil con toda la familia. Como soy la mayor, mi madre me encontró un trabajo y así puedo ayudar a mi familia. La crisis económica ha empujado a niños como Jaula a trabajar y a cambiar los lápices y cuadernos por un taller de lavado de coches, recogida de basura o la venta de frutas y verduras. Me gustaría seguir estudiando en la escuela e ir a la universidad, pero los refugiados tenemos pocas oportunidades para continuar con los estudios y eso me pone muy triste. El incremento del número de niños que trabajan dentro de las comunidades más vulnerables ha hecho saltar las alarmas de las organizaciones humanitarias frente al silencio de las autoridades libanesas. La situación en el Líbano sigue empeorando. Cada vez más niños no tienen acceso a la educación y como consecuencia aumenta alarmantemente el trabajo infantil, el matrimonio infantil y la violencia doméstica. No solo los refugiados han visto interrumpida su educación. Con más del 55% de la población libanesa bajo el umbral de la pobreza, muchos padres se enfrentan a dificultades para que sus hijos puedan seguir estudiando. Mi hijo ha ido solo dos meses al colegio en dos años. Por la mañana tengo que ir a trabajar y se queda con mi madre y no estudia. Cuando regreso del trabajo me pongo a hacer deberes con él. Yo le he enseñado a escribir y a leer. El Líbano se enfrenta a la peor crisis económica en décadas y a una catástrofe educativa. Estamos hablando de 1,2 millones de niños que no han regresado a la escuela desde que comenzó la pandemia. Los economistas advierten de una generación perdida. Una situación que no se repite desde la guerra civil libanesa.